¡Alerta! En un giro digno de una novela de telenovela, grandes financistas demócratas han decidido dejar de donar dinero hasta que Biden se retire. Sí, lo leíste bien, en pleno apogeo de la campaña, estos multimillonarios han optado por cerrar el grifo hasta que el presidente Biden decida dar un paso al costado. ¡Qué cosa más increíble, ¿verdad? Según el New York Times, estos donantes están usando sus chequeras como si fueran chanclas voladoras, listas para hacer un escándalo si Biden no se va. Entre los nombres más sonados, tenemos a Gideon Stein y a Abigail y Disney, quienes han dicho ni un centavo más hasta que Biden se retire de la carrera presidencial. Hasta parece trama de una película de suspenso. Stein, por ejemplo, ha puesto en pausa $3.50 millones en donaciones, afirmando que un nuevo candidato es la mejor opción para vencer a Trump. Mientras tanto, Disney, la heredera de la fortuna del ratón más famoso del mundo, ha dicho que Biden no verá un dólar más de su parte hasta que muerda la bala y se retire. ¿Qué manera de apretar el botón de pausa en los donativos? Estos donantes, al estilo de un buen chisme de barrio, están organizando lo que han denominado un de embargo. Este movimiento busca paralizar todas las donaciones hasta que Biden deje el trono. Hasta Damon Lindelof, un productor de Hollywood, se ha unido al coro de voces llamando a dejar de apoyar financieramente a Biden. Pero espera, aún hay más. Un grupo de financistas está preparando un fondo gigantesco de entre $50 y $100 millones, llamado Next Generation Pack. Este fondo está diseñado para apoyar al candidato sustituto de Biden en caso de que el presidente finalmente decida retirarse. La cabeza de este proyecto es Mike Novogratz, el magnate de las criptomonedas, acompañado del cineasta Andrew Jarecki. Hasta parece un equipo sacado de una película de acción. Y mientras todo esto sucede, Biden sigue firme en su decisión de continuar en la carrera, como si no escuchara el ruido de las chanclas voladoras y los gritos de los donantes. Pero, con la presión aumentando y los donativos frenados, ¿cuánto tiempo más podrá resistir? Así que, mis queridos lectores, agárrense de sus asientos porque esta novela política apenas comienza y promete más giros inesperados que un capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Quién lo diría? La política estadounidense cada día se parece más a una telenovela.